¡Suscríbete! 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 La apertura marca para Fernández Vial. El número 7, Francisco Araya. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El segundo gol para Fernández Real. El número siete, Francisco Araya, Uniforme. Hala, ala! Hi-hala! Hello. Good morning! Good morning! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, episode! ¡Gracias! 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 El primer descuento para General Velázquez, el número 7, Francisco... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!